Saludos, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Miro Informativo. Son las 10 y 10 de la mañana de este día de Santa Ana y San Joaquín. Como no podía ser de otra manera, hoy comenzamos, este 26 de julio de 2024, nuestro Miro Informativo en el barrio Santa Ana de Ciudad Rodrigo. Estoy en la calle Betones, como podéis ver, y es que esta zona va a ser lugar de fiesta en esta noche, en este día de Santa Ana y durante todo el fin de semana. Se van a celebrar aquí las fiestas, ya está montado el escenario. Aquí esta noche va a actuar Back to the Covers, sin ir más lejos, y luego va a haber, a partir de las 7 y media de la tarde, juegos infantiles para los más pequeños, aquí también en esta zona, y mañana también habrá otra actuación por la noche. Además van a tener misa el domingo y un aperitivo para todos los socios de la asociación de vecinos, que es la que se encarga de organizar esta fiesta, la fiesta de Santa Ana, que se celebra en el día de hoy, durante todo el fin de semana. Hay que decir, yo me acuerdo, os voy a saludar, hombre. Hola, muy buenas. Pues que estoy aquí en el barrio Santa Ana, que es donde van a comenzar las fiestas en la noche de hoy, y yo me acuerdo de cuando era pequeña y venía aquí a Ciudad Rodrigo, que una de las verbenas primeras que había, buenos días, una de las verbenas primeras que había en el verano era precisamente la verbena Santa Ana, y ahí donde está ese pino, yo me acuerdo de ver plantada una cucaña y la gente subía, precisamente pues porque había a lo mejor un jamón o una paleta en la parte superior, en la parte de arriba, y la gente subía o trataba de subir la cucaña. Y me acuerdo de esa imagen perfectísimamente, ¿no? Para mí el barrio Santa Ana era el barrio de mi tía Manol y mi tío Leo, así que vamos, les llevo en el corazón y esta zona pues es una zona entrañable para mí. Saludo a Néstor Martín, a Ángel González, muy buenos días a todos. En este Miro Informativo de hoy quiero felicitar a todas las Anas que nos están viendo, a todos los Joaquines, y también felicito a todos los abuelos y a todas las abuelas que celebran el día de hoy, pues su día, ¿no? El día de los abuelos y las abuelas. ¡Hola, Anto! Muy buenas. También, bueno, pues esta es una de las actividades que hay. Como es el día de los abuelos y las abuelas, desde Pastoral Familiar, en la diocesis de Ciudad Rodrigo, se han organizado distintas actividades como una forma también de homenajear a los abuelos y abuelas. Y hoy esas actividades van a tener lugar en Gallegos de Argañán a partir de las ocho y media de la tarde. Y mañana van a tener lugar aquí en Ciudad Rodrigo. A las diez y media en el Colegio Misioneras de la Providencia, pero lo que es en la sede de arriba, en la calle Belayos, va a tener lugar un taller al que está invitado a participar, todo aquel que lo desee, en el que se organizará una... se realizará un pequeño obsequio para la gente mayor. Y luego, me voy a poner en otro sitio por esta zona de paso y estoy impidiéndole a la gente pasarla. Lo voy a poner aquí, al lado de Mundo Animal. Están de vacaciones, pero el día uno de agosto vuelven, aquí en Mundo Animal. Bueno, pues lo que os decía, que mañana tendrá lugar ese taller familiar a partir de las diez y media de la mañana y luego a las once y media van a tener una oración en la residencia San José, que ya sabéis que es la residencia que se encuentra en el campo del pozo. Bueno, pues tú a la capilla entras por la calle Estrechita, que hay justo al lado de esa residencia que yo creo que se llama Calle Arco, que es detrás del Teatro Novo, pues por esa calle. Por esa calle se entra a la capilla. Bueno, también os cuento que hoy comienzan los actos del Pandero Cuadrado en Peñaparda. Va a tener lugar una conferencia por la tarde, pero es que luego, por la mañana van a tener actividades durante todo el día. Por la mañana van a ser los niños tanto de Peñaparda como de Camino Morisco. Camino Morisco en Cáceres los que actúen por la mañana y por la tarde a partir de las seis y media ya será la fiesta del Pandero Cuadrado con la gente mayor de Peñaparda bailando y demás y se entregará el Pandero de Honor a Milagros Toribio, que es la que ha estado enseñando a bailar a los niños desde que eran pequeños. Así que, bueno, pues esto va a tener lugar, como os digo, en el día de mañana en Peñaparda. Yo no me lo perdería y ellos van a tener un ojo puesto en el Pandero Cuadrado y otro ojo puesto en la pantalla del televisor porque una descendiente de Peñaparda es nuestra representante de la comarca mirobrigense de los Juegos Olímpicos que se inauguran esta tarde, que es Laura Ester Ramos. Ella es la portera del equipo de la selección española de Waterpolo, el femenino. Y bueno, pues ella se estrena precisamente mañana por la tarde a las seis y media, juegan contra Francia y a ver qué tal. Van a jugar yo creo que con Estados Unidos, contra Italia, contra Grecia, todo eso va a ser antes del 4 de agosto. Si queréis ver todos los partidos, los tenemos publicados en noticiascibarodrigo.com, donde también encontraréis fotografías de la clausura del campus de fútbol que fue ayer por la noche en la Plaza del Conde. Tuvieron una fiesta increíble los niños y niñas que han participado en este campus y se les entregaron los diplomas. Bueno, pues tenéis esas fotografías, un montón a servicio Héctor García, las tenéis en noticiascibarodrigo.com, donde también encontraréis un vídeo sobre cómo está de bonito al día del obispo de cara a la feria rural que va a tener lugar el próximo domingo, día 28, a partir de las 10 de la mañana en al día del obispo. Súper bonito lo están quedando. Tenéis un vídeo en nuestra web noticiascibarodrigo.com. Y también os cuento que nosotros estaremos haciendo un programa de radio en directo en Aldea del Obispo esa mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Que si queréis acercaros por allí y pegarnos un saludico, pues que ahí estaremos. ¿Vale? También os cuento que esta noche actúa la Banda Municipal de Música a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Conde y que además va a haber un mingo musical, que lo estoy leyendo aquí, un mingo musical a las 7 de la tarde en la pesquera, que yo creo que va a estar también súper bien. Todo esto os cuento. Ayer hubo un pequeño incendio, un incendio pequeño, menos mal, que lo atajaron rápido. En lo que es, mira, os voy a contar. Es la calle Barreros. La calle Barreros, para los que sois del puente de toda la vida, seguramente sabéis qué calle es, pero para los que no sois de esa zona, yo es que soy del puente, soy del otro lado del río, como sabéis, pues está situada justo al lado del puente mayor. Entonces todo lo que es la ribera, la vera del río en esa zona, pues ayer hubo un pequeño incendio. Pero rápidamente bajaron dos bomberos y un auto, un vehículo de diputación de los bomberos de aquí de Ciudad Rodrigo y fueron también un vehículo y dos bomberos de los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, también fueron. Y estuvo también la policía local. Entonces fue a las siete y media de la tarde y en poco tiempo ya lo tenían apagado, porque es que están muy cerca las casas. Entonces se movieron con muchísima rapidez. Tenéis fotografías, que las hizo también Héctor García, tenéis fotografías en noticiasciudadrodrigo.com. Y aquí en la Peña del Sastre estuvieron rodando ayer la gente de Estelar Unfilms. Están haciendo un cortometraje con otra productora y estuvieron rodando imágenes aquí en la Peña del Sastre. O sea que Ciudad Rodrigo no solamente es escenario cinematográfico dentro del recinto amurallado, sino también fuera. Y tenéis fotografías también en noticiasciudadrodrigo.com. Luego, si queréis saber de los programas de fiestas, pues de Agallas, por ejemplo, las fiestas del Cristo del Buen Suceso, ya está el programa de fiestas publicado. Lo tenéis en noticiasciudadrodrigo.com. Tienen un montón de cosas, incluido también un programa de radio en directo, un taller que tendremos desde las piscinas de Agallas el día 8 de agosto. Joder, súper contenta estoy con todo esto, porque a mí no hay nada que más me guste que hacer programas en directo. Y lo último que os voy a contar, porque si no me enrollo mogollón, es que 155 participantes en el Martes Chico. El Martes Chico se celebra siempre, es como el prolegómeno del Martes Mayor, y se celebra siempre en la zona comercial La Glorieta. O sea, calle San Fernando, calle Santa Clara, calle Laguna, calle Lorenzo Iglesias, calle San Cristóbal, avenida de Béjar y el parque de La Glorieta y calle Cárcavas. Bueno, pues toda esta zona. Pues 155 puestos, que ya se van recuperando un poco, pues lo que son los datos anteriores a la pandemia. Porque, bueno, pues en el 2020-2021 se suspendió, en el 2022 y 2023, pues ha ido increscendo 120 y tantos, 130 y tantos, y este año 155. Tenéis todos los datos en noticiasciudadrohigo.com. Oye, saludo a Esther de la Paz, a Miguel Cicebrián, a Puri Serrada, que nos duele desde Santurce, a Paqui Pastor Cenizo, buenos días, que el fin de semana para todos hay que disfrutarlo. También nos saluda más gente. Y deciros que hay 25 personas viéndolo en directo, que os lo agradezco de corazón. Y que hasta el lunes, que si nos queréis escuchar en directo, estaremos en Aldea del Obispo, como os digo, el próximo domingo. Y que también, mañana por la tarde, vamos a estar en la Feria de la Diversidad de Vila Formoso, que no os la podéis perder tampoco. Hay tiempo para todo. O sea, se puede ver todo, ¿eh? Y esta feria también tiene 60 expositores y una promoción complementaria impresionante. Y está organizada por una asociación que se llama Campirraya, por una asociación de desarrollo también que hay en esa zona, en la zona de la frontera, y cuenta con la colaboración de Almeida, de Vila Formoso y de Fuentes Doñoro. Y ya está. Que tengáis un día guay. Os voy a despedir aquí. Veniros a las fiestas del Santana, que son esta noche. Vale, que me voy corriendo, que es que he quedado. A las once y media tengo que estar un poquito lejos de aquí. Ya os lo contaré, ya os lo contaré. Eso sí, sonrisas. Chao. A ver, que os voy a enseñar el mundo animal. Mundo animal, que ya sabéis que venden también, si queréis ir a pescar, pues también venden aquí material para poder pescar. Y bueno, de todo para tu mascota, ya lo sabéis. El mundo animal, que ahora está cerrado porque están de vacaciones, pero el día 1 de agosto vuelven otra vez. Y el barrio Santana. Me despido con imágenes del barrio. Adiós.